ya dejamos este santuario hecho o por lo menos tocado yo en los que matas que no me voy a rayar los haré en otro momento que lo que nos interesa en el episodio de hoy es el lore el cielo da la pista ojalá hubiesen puesto eso en el santuario de joke madre mía que saltiño ostras que si tocas un láser cagas le estoy dando al botón r3 para agacharme cuando no es a ese botón es a otro es así vale facilito si el cielo da la pista eh porque me han encerrado que es esto resident evil 4 como y aquí que se supone que hago cagarme encima vale seguramente me he saltado parte o no no tengo escudo con xd menos mal que tenía esto sin esto como te lo pasas sin el escudo con el muelle que haces pregunta seria me lo he pasado de milagro no no no